Muy buenas tardes amigos galleros todos, bienvenido una vez más a su espacio La Equina de los Galleros donde semana tras semana le llevamos a ustedes información relacionada con el mundo gallístico y la gallística internacional siempre atendiendo a responder algunas de las preguntas, decimos algunas porque tenemos muchas preguntas tenemos muchos comentarios y lo que hacemos es escoger semanalmente una muestra representativa de todo eso y contestar alguna de las preguntas y enviar alguno de los saludos a nuestra persona, a las personas, a los galleros que vienen aquí a la Equina de los Galleros y se comunican semanalmente, se mantienen atentos a todo lo que es la información sobre el mundo gallístico a nivel internacional estamos aquí dispuestos para siempre responder a todo y antes de comenzar con los saludos, quisiéramos pedirles una excusa y es que nos hemos visto en la obligación de utilizar este canal el canal de la Esquina de los Galleros para otro tipo de actividades nos hemos visto en la obligación de hacerlo para actividades porque queremos mezclar otro tipo de ambiente familiar, político, etc. pero con el objetivo fundamental de enfocarnos en lo que son las peleas de gallo el entrenamiento, la alimentación, todo lo que sea educativo que nosotros podamos llevar a ustedes alguna información que ustedes se sientan ameno y que se sientan que le están dando un servicio que usted anhela y necesitaba los puntos que tocamos siempre son llevar un mensaje educativo no con el fin de las apuestas no con el fin de molestar a nadie ni competir con nadie sino con llevar información y educación a los galleros que a través del mundo lo solicitan enviándonos un mensaje a la esquina de los galleros de gallerosoy.com la esquina de los galleros en facebook el canal gallerosoy de youtube de los galleros en youtube así como a mis páginas personales vamos a comenzar con los saludos y como decíamos antes hemos expogido personas de otras, de diferentes partes del mundo porque siempre queremos tener una relación entre las personas que lo escriben no importan de donde lo escriban pero siempre cogemos damos algunos puntos para ubicar cada una de esas personas y desde los diferentes lugares donde nos escriben vamos a iniciar nuestro saludo de hoy con enviándole un saludo especial a Gallos o Juan Pérez desde Puerto Rico Gallos Juan Pérez desde Puerto Rico nos informa, nos saluda y nos informa que se mantiene semana tras semana observando este programa y que ha aprendido mucho de él tenemos también a Paul Tobar Oteo desde Huancayo, Perú a Jorge Luis Aguilar García desde Santa Ancas, Perú también a Rabindranath Rabindranath Durán desde Arenilla, Ecuador Ecuador, perdón tenemos al señor Armando Rodríguez del criadero Los Pilar Los Pilaricos en Bogotá, Colombia al ingeniero Diego Ascarates Prado de Buga en Colombia también también en Puerto Rico a los hermanos Lugo del pueblo de allá de Río Grande ellos son Jonathan y Javier Lugos además de su criador Alonso perdón además de sus traveros también llevamos aquí saludos a Alonso Vélez desde Medellín Colombia y su galpón Gallo La Unión en Antoquia Fredonia Antoquia es en Colombia a Fran Reyes de la gallera de cartones desde las Islas Canarias y él me dice que es el presidente de la asociación de criadores de gallos de las Islas Canarias un saludo para el señor Antioquia a Fran Reyes también tenemos un saludo para José Netalí Zambrano el catire de la de la cuerda Maracay desde Maracay Venezuela también a Héctor Dí a un dominicano que siempre se pone en contacto con nosotros y más adelante entonces entraremos en lo que la tres preguntas que hemos escogido para responder en el día de hoy pero antes de pasar a contestar esa pregunta quisiéramos recordarle una cosa todos conocemos o no todos pero si mucha gente conoce a Dari Torres Dari Torres y la gallería Torres es un joven dominicano que residía en Suiza se trasladó a la República Dominicana e hizo un coliseo en la parte norte de la República Dominicana en la línea Santiago Rodríguez nuestro amigo Dari Torres nos dice que tiene una gran jugada para este 26 del corriente mes es el sábado 26 de julio y dice que tiene gente invitada desde Puerto Plata desde Santo Domingo va Don Favo como mi padre un gallero de la vieja trayectoria gallística de la capital dominicana el señor Favo también el ingenuero Santos de Santiago Valo y José Peralta la traba Boa Yayo la traba Junior Vargas FH Cao y la comitiva de Palo Verde Montecristi también Juan Alberto Francisco esta jugada están todas esas personas que ya han confirmado la participación también han dicho que darán el respaldo masivo a nuestro amigo perdón a Dari Torres un joven que inició esa jugada ese coliseo lo inició este año y según nos dice todas las jugadas que han realizado son un éxito él también dice que va Edwin Boutier de la traba Moña Mélida y es este día un día especial para todos los galleros habrá un perico rimpiado habrá brindis esa jugada es especial Santiago Rodríguez donde nuestro amigo Dari Torres esperamos que todos los galleros de la línea de la oeste y los que viven fuera del exterior y tienen un subcayito y viven en esa línea que envíen un par de gallitos a ayudar a la jugada de nuestro amigo Dari Torres que ha tenido una gran participación en la esquina de los galleros y en las redes sociales antes lo hacía directamente desde Suiza hoy en día ya está en Santo Domingo tiene su propia gallera y tiene una jugada excelente los sábados así que ya lo saben amigos de la línea visiten a Dari Torres en su gallera de Santiago Rodríguez vamos entonces a recordarle a ustedes que este subespacio llega gracias a Edward Tejeda y su inversiones Tejeda el amigo Edward Tejeda propietario de la traba Tejeda Sports este es Camarta e inversiones Tejeda porque en el coliseo gallístico Santo Domingo juega con esos tres nombres es un empresario radicado en la ciudad de Nueva York que maneja lo que se llama inversiones Tejeda así que si usted está interesado en obtener un buen financiamiento obtener una casa una gallería una bodega un colmado un vehículo y no tiene el dinero para completar de cerrar la transacción puede llamar a nuestro amigo Edward Tejeda y le ofrecerá la mejor tasa del mercado usted solo debe decirle que usted y yo escuchó este mensaje aquí en la esquina de los galleros y él inmediatamente le dará un mejor trato Edward Tejeda está localizado en el teléfono 6462887994 pasamos inmediatamente a lo que ya sería la parte gruesa de este programa y tenemos la primera pregunta que vamos a contestar es la siguiente tenemos un joven que se llama Rudy Alberto Duran García él me dice que es de Santiago o mejor dicho de la República Dominicana de la Vega y voy a leer textualmente el mensaje y la pregunta que me hace dice hola amigo Batista soy Rudy de República Dominicana específicamente de la Vega quisiera hacerle una breve pregunta tengo una gallina probada me has dado unos gallos con un buen estilo de pelea y muy cortadores casi siempre hacen pelea rápida y quiero saber si a esa gallina se le puede castar un gallo muy cortador porque le gusta la forma de pelea de ese gallo dice ¿cree usted que esa combinación daría resultado? mire amigo Rudy yo creo que ahí es donde viene el problema de nosotros que inventamos mucho si nosotros tenemos un gallo que coge mucho tira mucho y corta mucho y decide su pelea en dos o tres y todos los gallos que nos salen de esa gallina o de ese empadrote tienen ese estilo de pelea ¿por qué usted entonces quiere meterle inventar con otro gallo porque parece que usted lo vio por ahí pelear y lo vio que corta mucho y también quiere ponerlo usted tiene lo que usted quiere en su línea cortadores tiradores y que peguen bien ¿qué más usted quiere? yo no le voy a decir que no haga el cruce pero usted podría correr el riesgo de que pierda alguna de esas características porque entonces vendrían a pelear dos n's diferentes esas dos n's diferentes esos dos n's diferentes podrían hacer lo que se llama una mutación y perderse esa característica si ya usted tiene la gallina probada tiene el gallo probado que los hijos han salido cortadores muy buenos yo creo que lo más recomendable de usted es si usted quiere mantener toda esa característica es proceder a la consanguinidad o seguir recolocando la misma gallina al padre y no inventar como otro padre porque entonces usted podría perder lo que usted tiene muchos galleros en la república americana han tenido buenos gallos y han perdido lo que han tenido porque se han puesto a inventar y no voy a decir quiénes pero todo el mundo conoce las líneas en Santo Domingo y las líneas de hoy en día de algunos de nuestros friadores dejan mucho de ver comparado a la línea que tenían antes tienen gallos más grandes pero tienen gallos más lentos menos cortadores y de todo entonces han hecho lo que es tratar de ponerle algo que no ha resultado y lo que han hecho es que han dañado la línea pero tampoco han tenido la capacidad de volver y regresar a la línea anterior sino que se han mantenido buscando algo que no han podido encontrar yo creo amigo Rudy Rudy Alberto Durán García yo creo que si usted tiene lo que usted me dice aquí en este mensaje usted no necesita tener más de ahí rápido la gallina probada buen estilo de pelea muy cortadores y ganan en los tres minutos ¿qué quiere más de ahí? dígame ¿qué quiere más de ahí? inventar y perder todo eso yo creo que es mejor que usted se mantenga con esa línea y no inventar y estar cruzándole otro gallo porque usted cree que corta más que lo suyo porque uno siempre cree que el otro es mejor que el otro hace más que el de uno uno nunca se conforma con lo que tiene y de ahí es que todo el mundo vive probando a diario inventando y luego van a llegar por colocarse a la cima y al año que viene a los dos años siguientes los gallos no hacen de nada son un bus son esto el otro ¿por qué? porque no se ajustaron a seguir trabajando lo que tienen y quisieron seguir inventando más vamos a pasar a la siguiente pregunta y la pregunta nos la llama Randall Beita desde Costa Rica de la hermana república de Costa Rica Randall Beita nos dice nos pregunta hola amigo una pregunta tengo un gallo de ocho pelías la mamá de este gallo ha dado cinco pollos hermanos de padres y madre todos han dado muy buena pelea sería bueno sacarle una postura a este pollo con la madre de él si ustedes entran a la esquina de los galleros y ven el último artículo que yo escribí sobre la recuperación de una línea sanguínea eso es lo que estamos tratando de hacer en ese artículo explicamos claramente lo que pretendemos hacer que es prácticamente algo contrario a lo que nos dice el amigo Rudy este joven tiene una buena gallina y le ha dado gallos buenos y los años buenos han peleado y han hecho muy buena pelea la decisión que él me pregunta es si él puede coger ok si él puede coger uno de esos pollos y colocárselo a la madre eso es lo que se llama la consanguinidad que aunque tiene su riesgo para mí para mí son mayores la ventaja que las desventajas que se consiguen hacer esos cruces yo creo que usted debiera seguir trabajando la gallina con el padrote que ya usted tiene pero además cogerse un espacio de tiempo y sacarle una o dos o tres camadas a la gallina con un hijo y hacer la prueba no le estoy diciendo que usted va a tener una fotocopia porque eso eso es genética es lo que se llama la clonación ya eso es diferente a la consanguinidad clonación y consanguinidad son dos cosas diferentes y todos recordamos el caso de aquella oveja la famosa oveja doble me parece de un cruce un clon un clon cortar una célula madre desarrollarla y sacar una copia genética en el proceso de la consanguinidad no hacemos copia genética lo que hacemos es que aumentamos la posibilidad de que los genes se concentren más en el lado de uno de los progenitores y que la característica genética de uno de los progenitores aumente y se acerque más al progenitor a la línea original yo creo que usted está en lo correcto puede serlo pero recuerde que usted puede ir haciéndolo a las dos cosas al mismo tiempo usted puede poner el hijo a la mamá y mientras esos pollos suben para usted probarlo después entonces usted le pone la mamá al gallo con el que le ha dado los hijos pero también puede coger una hija de esa madre y ese padre y devolvérselo al padre para ver cuál de los dos es que le está dando las características que usted menciona en estos pollos porque siempre decimos que es la madre porque en el 75% la madre es la que aporta esa característica interna o sea el genotipo pero puede ser que esa característica la esté aportando el padre entonces usted tiene que irse probar por los dos lados primero usted prueba por un lado que es el de la madre y si mantiene la característica en los pollos en el siguiente entonces la responsable de esa característica es la madre y usted va a seguir por ahí pero si en cambio los resultados son adversos entonces usted regresa una hija al padre para ver si es el padre el que aporta esa característica y así usted va a probar decía un amigo que visitábamos hace aproximadamente los años de su finca que es lo primero apoyo de eso lo arma le pone buena y lo pone a pelear entre sí y lo pone a pelear uno con otro los hermanos para de ese grupo sacar el mejor el que él le vea que tiene las mejores características las características más más parecidas a su proletor para entonces así retomarlo estuvimos una vez un gallo hijo del campeón del torneo mundial de Cali en el 2006 del ingeniero Contreras estuvimos un hijo de ese gallo y comenzamos a padrearlo y ese gallo nos daba a los hijos que todos ganaban antes de los tres minutos dos minutos dos minutos y medio y un minuto de un minuto y medio a dos minutos y medio y no lo dio pero entonces tenía un problema que no pisaba y descubrimos última instancia que él pisaba cuando lo soltábamos al aire libre él pisaba toda la gallina lo que hicimos fue que aprovechamos esas condiciones para protear y le soltamos una gallina con él solo y de ahí cogimos un pollo que salió que pisaba mucho y entonces lo utilizamos ese gallo después murió de viejo en nuestra gallería muy grande llegó a pesar mucho y no podíamos ya ponerle gallina porque se salían muy grandes los pollos vamos entonces a pasar a la siguiente pregunta vamos a contestar las dos preguntas de las tres preguntas que consideramos son preguntas de mucha importancia para nuestros amigos galleros antes de pasar a contestar las últimas preguntas y hacer algunos otros comentarios quisiéramos recordarle que ese espacio llega a ustedes gracias a nuestro amigo Jaime Dorley y su trama la barranqueta y la canela Jaime Dorley tiene los mejores ejemplares para usted poder recrear refrescar crear una línea nueva o simplemente obtener algunos de esos ejemplares para usted aumentar la posibilidad de obtener triunfo en competencias nacionales e internacionales nuestro amigo Jaime Dorley usted puede utilizarlo en su correo electrónico dorley arroba hotmail punto com o ponerse en contacto conmigo y yo le serviría le daría el número de teléfono de Jaime Dorley para que usted sea quien lo contacte personalmente así es que Jaime Dorley es la persona que usted necesita para que lo ayude y como siempre he dicho como siempre he dicho es mejor ir al santo al padre que ir donde uno de sus santos porque muchas veces con el padre se consiguen mejores cosas que con uno de sus santos ustedes saben a lo que me refiero y por cierto hablando de ese tópico ya sobre ir al padre y ir al hijo hay algunas personas que me han preguntado que como pueden obtener ejemplares para hacer una buena línea una buena cría cuando me envían esos mensajes me quedo en el aire porque si usted me dice a mi batista yo quiero que usted me ayude a conseguir un gallo y una gallina de un buen criador la república dominicana puerto rico venezuela ecuador perú colombia están llenas de buenos criadores que han obtenido muy buena línea y muy buenos gallos costa rica también aunque haya algunos inconvenientes pero costa rica tiene muy buenos criadores entonces usted debe ser específico cuando usted me hace la pregunta batista yo quiero contener una línea un gallo y una gallina de lo suyo de la línea de los tijeras o de ese nuevo proyecto que usted tiene con la recuperación de los gallinos de llango o de los príncipes reforzados o de dos amigos o sea háblame de forma específica que usted quiere y con quien quiere si yo puedo ponerlo en contacto con esa persona lo haría pero óiganme bien todo yo mientras no he tratado y he visto una persona y me he comunicado con él no recomiendo a nadie porque en las redes sociales existen mucha gente muchos vendedores que un día ha pasado por algún sitio y alguien le dio un pollo y una gallina y todavía sin haber obtenido ninguna de esos animales ningún pollo ningún resultado hace una página y dicen que tienen los mejores gallos para la venta y que tienen el mejor y si una vez le ponen criaderos burlanitos de tal tenemos los mejores ejemplares para la venta y están disponibles y muchas veces hasta ponen fotos que todos sabemos que no son de ellos ¿por qué? porque no tienen las interacciones pero como siempre me llaman a mí Batista usted conoce a tal criador digo bueno puede hacer que exista y puede hacer que tenga los mejores ejemplares de la República Dominicana dicen no meto pelear pero yo no lo conozco y como yo no lo conozco no puedo recomendarle ni decirle nada sobre tal o cual me dan placas me dan nombres de gente que yo no puedo conocer quiénes son pero no puedo contestar a la pregunta y se lo digo bien claro no conozco y como no lo conozco no le puedo dar información sobre ese criador vamos a pasar ya a leer la pregunta que nos hace el amigo Antonio Alfredo perdón Alfredo Antonio Arrieche Arrieche José Batista reciba un saludo cordial de un amigo más desde Venezuela me llamo Alfredo Arrieche y quiero decirle que todos sus videos son de gran ayuda para mí ya que son una herramienta útil cada vez que veo un video aprendo más aprendo más gracias gracias por ayudarnos a todos los galleros del mundo y quiero hacerle la siguiente pregunta tengo un gallo muy agresivo y quería saber algo sobre qué hacer los gallos agresivos amigo Alfredo Antonio Alfredo Antonio los gallos agresivos lo hemos tenido siempre en toda la gallería aparece uno más que otro gallo agresivo que le gusta morder le gusta picar cuando uno le llega pero los gallos la agresividad de los gallos es falta de afecto falta de cariño lo que nosotros hacemos es que tratamos de darle afecto ese cariño ponemos lo cogemos el gallo le pasamos la mano lo agarramos lo sobamos le puntamos la mano por la cara con algo mojado lo miramos todos los días vamos y le prestamos atención existen una serie de cosas miren yo recuerdo que en una ocasión siendo yo un niño en mi casa mi papá tenía un gallo jabao que era un gallo completamente agresivo yo y mi hermano no podíamos ni siquiera llegarle a ese gallo mi papá cuando metía la mano en el rejón para sacarlo le asaba toda la mano y mi papá decidió sacar el gallo de la gallería como decidió sacar el gallo de la gallería no dijo que se lo regalaba a cualquiera pero a mi mamá le gustaba ese gallo y mi mamá dijo que se lo dejaran a ella que ella lo iba a atender el cambio fue extraordinariamente grande mi mamá iba y le ponía su maíz le ponía el agua le pasaba la mano y a mi mamá nunca ese gallo la picó ni le hizo nada mi mamá misma se encargó nosotros solamente lo trajeábamos se encargó de ese gallo y ese gallo hizo dos peleas hizo dos peleas y como decimos que es una cava la gallística en la república dominicana la tercera pelea es la pelea más difícil que tiene un animal el gallo que cruza de la tercera pelea ya es muy difícil que no haga mucha pelea y la tercera pelea de este gallo la perdió porque precisamente cuando el soltador soltó el gallo en la valla él se devolvió para donde el soltador a tirarle al soltador y en eso vino el gallo al contrario y le tiró y lo tumbó o sea el gallo agresivo es muchas veces muy problemático pero esa experiencia que tengo sobre lo que mi mamá hizo con ese gallo abajo me dice que es una conducta y que como toda la conducta se aprende y si usted le da cariño a los animales es muy posible porque yo lo he probado muchos animales cuando usted lo amaja del machero entran picando mordiendo a todo el cliente a uno no le puede meter la mano ya del maíz no le puede cambiar el agua pero si usted le da cariño a través del tiempo ese animal vuelve y se pone manso se pone dócil porque ese animal va a ser un animal que tiene tiene en su en su conducta un cambio cambio de comportamiento cambio de comportamiento le decía a ustedes el día pasado que el gallo príncipe tejadita como le llaman le llamó su dueño en un momento es un gallo que pica más que todos los gallos no se le puede meter la mano y que tengo que ponerle gallina y dejarle la gallina toda ahí mismo para que la vaya echando porque no se puede estar cambiando diario poniéndolo sacándolo para que pise la gallina a diario pero este animal comprendemos parte de su comportamiento es un animal que está prácticamente ciego no ve no ve nada de un ojo y del otro ojo ve muy poca cosa como es un animal que tiene una conducta de pleito agresiva para él todo lo que represente a su alrededor un ruido es un gallo contrario y tiene que tirarle porque él no ve bien ya en ese caso así hay muchos gallos que se ponen agresivos pero es porque ellos presumen que cualquier objeto que se mueva a su alrededor es el gallo contrario a él y no pueden dejárselo acercar pero un animal que tenga sus dos ojos que usted lo traiga del campo eso es posiblemente que si usted le da buen trato buen comportamiento buena digamos buen trato cariño ese animal pueda recuperarse regresamos en un minutito de regreso aquí con ustedes para continuar el espacio en nuestro espacio en la esquina de los valleros y recordando que tocábamos el tema sobre el amigo que nos hace la pregunta sobre desde Venezuela sobre un gallo que tiene que es muy agresivo y le decíamos que hemos visto en más de una ocasión que en la gallería existen gallos agresivos nosotros los galleros muchas veces dicen que no vamos a perder tiempo pero yo creo que todos los animales que tenemos en nuestra gallería debemos pasarle la mano todos los días muchas veces es mucho trabajar muchas veces es mucho trabajar que tiene 200 pollos entonces no le puede pasar la mano a todos pero cuando usted ve un animal que tiene ese tipo de comportamiento es bueno que usted a ese animal le dedique un poco de tiempo y de cariño le pase su empujita mojada por la mañana su limoncito agrio por el cuerpo que ese animal sienta su mano muchas veces usted le pone el maíz usted entra con un chin de maíz se lo pone en la mano es de seguro que antes de picarlo usted o tirarle va a tener al maíz porque es su alimento y eso podría ir con eso podría huir usted ganando la confianza en ese animal bueno hemos llegado ya a la parte final de nuestro espacio y quisiéramos recordarle a ustedes que los gallos solamente hacen tres cosas ganar perder y entablar y como hemos dicho siempre también pueden huir porque tienen sus dos patas hasta la próxima entrega amigo gallero todos todos y también y y ¡hasta la próxima! ¡hasta la próxima! Gracias.